El Gobierno de Hidalgo, Michoacán, en coordinación con la Secretaría de los Jóvenes y el Instituto Ciudad Hidalguense de la Juventud, convoca a los jóvenes del municipio para que integren el Consejo Municipal Juvenil con el fin de impulsar su participación activa en la región. El municipio trabaja de manera coordinada con la Secretaría de los Jóvenes del Gobierno Estatal, dándole atención a los jóvenes por lo que, apegado a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán, emiten esta convocatoria dirigida a los jóvenes residentes en el municipio interesados en integrar el Consejo Municipal Juvenil. Dicho consejo tiene como objetivo impulsar la participación de los jóvenes para contribuir en la generación y operación de las políticas públicas que nutran el programa estatal de los jóvenes desarrollado por la CEJOVEN y con ello se le da voz y voto a la juventud, así como un lugar donde puedan compartir sus ideas para buscar soluciones precisas a su comunidad. Las bases para los aspirantes a consejeros municipales son ser mexicano por nacimiento, residente del municipio de Hidalgo, ser joven de 15 a 29 años cumplidos el día de la toma de protesta, cada aspirante deberá presentar copia de credencial con fotografía como la INE o en su caso credencial escolar, acta de nacimiento o CUR y comprobante de domicilio. Además el aspirante deberá presentar dos fotos tamaño infantil, una propuesta de desarrollo para la comunidad que deberá contener identificación de un problema y propuesta de solución. La recepción de la documentación será el Instituto Ciudad Hidalguense de la Juventud hasta este 5 de enero de 2016, la lista de resultados de selección será publicada el 8 de enero.